El Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, IGMAYA, llevó a cabo el pasado 16 de agosto el V Congreso Maya, un encuentro histórico que reunió a líderes comunitarios, autoridades gubernamentales y expertos en temas indígenas para dialogar sobre las principales necesidades y desafío que enfrentan los pueblos originarios en entidad. El Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto albergó este importante encuentro, el cual inició en una emotiva ceremonia maya, honrando las raíces y fortaleciendo nuestra identidad. Mediante el nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa la gobernadora Mara Lezama, se está trabajando en propuestas que promueven la reconstrucción de paz, el tejido social y que llegue a todos los rincones del Estado a la justicia. Mediante cinco meses de trabajo que abordaron temas cruciales como programas sociales, salud, proyectos productivos, desarrollo económico e infraestructura, permitiendo a los participantes expresar sus necesidades y propuestas directamente a los representantes de los diferentes niveles de gobierno. La participación de dignatarios mayas, representantes de iglesias y comunidades indígenas del Estado, enriqueció el debate y demostró la unidad y el compromiso de los pueblos originarios. El Congreso fue presidido por la titular de la Secretaría de Gobierno, Cristina Torres, en representación de la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el director general de Inmaya, Enrique Chuxen, quien destacó la importancia de este tipo de encuentros para garantizar las políticas públicas estén alineadas en las necesidades de las comunidades indígenas, así como la relevancia de preservar nuestras tradiciones y fortalecer nuestra autonomía.